Bienvenidos amigos televidentes, hoy estamos en Ecuador Multicolor desde el cantón de Paute a 40 kilómetros de la ciudad de Cuenca, 40 minutos por una muy buena carretera. Llegamos a este sitio de privilegio por su clima, por su gente siempre amable. Paute está cumpliendo 157 años de cantonización. Y desde aquí vamos a hacer este programa para ustedes y les hemos preparado la siguiente nota sobre este bello rincón en la provincia de la Azuay, Paute. Ubicado en el sector nororiental de la provincia de la Azuay, Paute está a una distancia de 42 kilómetros de Cuenca, a una altitud de 2100 metros sobre el nivel del mar, convertido en cantón el 26 de febrero de 1860, con gente laboriosa y emprendedora, que ha superado épocas difíciles como la inundación provocada por el desfogue del dique que dejó la tragedia de la Josefina. Fueron épocas de pérdidas y aislamiento que solo sirvieron para que la población tome mayor impulso y emerja de las aguas. La principal actividad económica es la agrícola. Por la fecundidad de su tierra y clima privilegiado, tiene gran diversidad en su producción de frutas, verduras y flores, que aquí se cultivan para exportación a Estados Unidos, Europa y Japón. Las orillas del río Paute, muy atractivas e ideales para disfrutar del paisaje. Uno de los más bellos cantones de la provincia de la Azuay, con una serie de bondades naturales y otras fruto del trabajo de su gente. Este es el cantón de Pauta y muchas cosas bonitas que podemos mostrarles y algunas de ellas están sin duda en este programa. Pero lo más importante es la calidez de su gente. Estoy con una pauteña, ella es Olinda Torres. Bienvenida, Olinda, muchas gracias por permitirnos conversar un momento con usted. Cuéntame un poquito las bellezas y las bondades que se encuentran aquí en Pauta. Hablemos del clima. El clima, un excelente clima. Tenemos mucha más temperatura que en la ciudad de Cuenca, por ejemplo. Excelente. Todas las personas pueden venir y disfrutar de este hermoso clima. Esto favorece también a la agricultura, entiendo, ¿verdad? Esto favorece a la agricultura, a la fruticultura. Ya. Sí. ¿La fruta principal que se produce? La fruta principal que se produce en Pauta, entre ellos está, bueno, de varios, los duraznos, el aguacate, los capulíes, la chirimoya. Y esto hace que mucha gente venga de diferentes partes de la provincia y del país también a Pauta. Esto hace, sí, que venga mucha gente de la provincia, del país, propios extraños. Se han quedado muy contentos con las frutas que tenemos aquí en Pauta. El turismo, ¿cuánto ha crecido el turismo? ¿Cómo mira usted esto? El turismo ha crecido notablemente, han venido muchas personas extranjeras, a más de nuestro propio país, han venido muchas personas extranjeras. En cuanto a las actividades, a lo que se dedica la gente en Pauta, ¿cuáles son las principales actividades? Las principales actividades aquí en la zona de Pauta es la fruticultura, también tenemos artesanía. Las flores. Las flores, sí, tenemos las flores. Tenemos lo que es el ganado lechero. Tengo entendido que la caña de azúcar también se produce y bastante acá en esta zona. Sí, se producía hace tiempo atrás mucho más, un poquito, como que ha bajado, pero a cambio de eso tenemos mucha fruta. La gente en Pauta es una gente trabajadora, es una gente luchadora y entiendo que muchos van a recordar lo que pasó en el año de 1993, cuando el desastre de la Josefina, cuando el Cerro Tamuga se formó un dique gigantesco y mucha gente tuvo que habilitarse para poder pasar un mal momento y luego continuar con su vida, ¿verdad? Así es, un poco tiempo digamos que estaba esto, nos afectó notablemente por supuesto, pero hemos ido saliendo poco a poco, ha vuelto el turismo, la gente a su normalidad, a sus quehaceres de lo que es la agricultura, incluso tenemos hasta la pesca ahora. Sí, pero hemos salido y estamos muy bien ahora. ¿Qué es lo que más recuerda usted de ese momento, allá en el año 1993, con aquel desastre que puso en emergencia toda esta zona? Sí, bueno, además de la emergencia, algo desesperante con las personas del lugar que fueron más afectadas, como hubo muchas muertes también. Pero, bueno, sí, recuerdo claramente en el momento que comenzó ya, o sea, le dinamitaron el dique y comenzó a pasar el agua. El desfogue. El desfogue, sí, todos estábamos muy pendientes de esto, creo que no solamente los pauteños, sino el país entero. Afectó bastante, en realidad llegó el agua hasta la iglesia de Paute, el parque, se llenó de agua, acá el puente de Chicticay. Chicticay, un puente tan fuerte que no se, o sea, vino piedras, palos, árboles. Y resistió. Resistió hasta que tuvieron que dinamitarle el puente para que el agua desfogue porque regresaba el agua y estaba subiendo a la ciudad. Pero menos.